Con el fin del ciclo escolar se han reportado una serie de irregularidades en escuelas de nivel básico de la entidad, donde los directivos exigen el pago de las cuotas atrasadas para entregar la papelería de los menores que se han graduado y también condicionar la inscripción del siguiente grado. Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, Guillermo Adame Calderón, puntualizó que la educación es gratuita y estas exigencias están prohibidas por parte del personal educativo. El servicio educativo no se le puede condicionar a nadie, ni se le puede retener documento alguno a nadie. Las cuotas que los padres de familia entregan a las instituciones educativas sí nos hacen falta, sí son necesarias, pero tienen que ser estrictamente voluntarias. No es a cambio del servicio educativo como se tiene que condicionar el pago de las mismas. Lo mismo los uniformes escolares. Esteban Villegas está haciendo un gran esfuerzo por regresar. El tema de los uniformes escolares a todas las escuelas buscando la economía de las familias. No podemos permitir que se les obligue a tener un segundo uniforme. Tampoco lo podemos evitar. Si hay sociedades de padres de familia que de manera voluntaria se organizan y quieren tener un uniforme de gala, un uniforme deportivo, adelante. Pero de manera obligatoria no lo podemos permitir. Para concluir, el funcionario estatal indicó que este tipo de actos se pueden denunciar a los números de la secretaría, redes sociales o medios de comunicación, a fin de evitar abusos por parte de los directivos o docentes.